¡Aplausos! El teléfono se me ha malogrado, estoy recontra, llame, llame, así, a ver, aló, 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 aló sin sal, ay, no, 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 palabra, oh Virgen María, qué cosa voy a hacer, el teléfono se me malogra y a ella no le puedo ver, Virgen María y el teléfono es en la interpretación de Pintura Roja. Pintura Roja Para la 28, 91, 76, de discos, horóscopos, llame, así, a Pintura Roja. Te conocí tan solo, tengo tu teléfono, mi corazón me pide a gritos, llámalo ya, dime por qué siempre que llamo suena ocupado, hace dos horas que estoy llamando no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz, si oír, quiero tu voz. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz, si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz, si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz, si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz, si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz. Si oír, quiero tu voz. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Contesta, por favor. Y hoy quiero tu voz Y hoy quiero tu voz Aló, contesta por favor Aló, contesta ¿Por qué no contesta? No escuchas que te estoy llamando Aló, contesta Aló Gracias